No creo que tengas otro Porque siempre me has querido Dices que soy tu tesoro Que quieres estar conmigo Dices que soy tu tesoro Que quieres estar conmigo Mucha gente nos critica Y hasta me hablan mal de ti Eres una mujer buena Yo me desvelo por ti Eres una mujer buena Yo me desvelo por ti No hagamos caso a la gente Que murmuren y critiquen Bebé yo vivo pendiente Porque somos muy felices No hagamos caso a la gente Porque somos muy felices Así es Carlos Lopera Que sepan los envidiosos Y que se muerdan la lengua Este amor tan puro y limpio A los dos nada nos frena Que este amor tan puro y limpio A los dos nada nos frena Mucha gente nos critica Y hasta me hablan mal de ti Y hasta me hablan mal de ti Eres una mujer buena Yo me desvelo por ti Eres una mujer buena Yo me desvelo por ti No hagamos caso a la gente Que murmuren y critiquen Bebé yo vivo pendiente Porque somos muy felices No hagamos caso a la gente Porque somos muy felices Porque somos muy felices M�ese un beso M�ese un beso M�ese un beso Que me desvelo Que me desvelo A la gente M�ese un beso M�ese Paso